Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver qué es eso del último tiempo de BIOS. Primero vamos a ver dónde aparece ese término para el que no lo sepa. Aparece en la barra, uy en la barra, en el administrador de tareas. Como vamos a ir al administrador de tareas, vamos a pulsar con el botón derecho sobre el logo de Windows. Hay otras formas, pero a mí me gusta esta. Aparece este menú que no todo el mundo conoce y vamos a ir al mensaje de tareas y está aquí. Tenemos que ir al apartado de aplicaciones de arranque y en la esquina superior derecha. Bueno, no tan en la esquina, aparece el último tiempo de BIOS. En mi caso 6,1 segundos. 6,1 segundos. El tiempo que tarda el hardware en estar disponible. Es decir, todo el tiempo que tarda elementos como la placa base, las tarjetas de sonido, la tarjeta gráfica, cuando todo eso, el tiempo que tarda en ponerse todo eso de forma ya operativa, es ese tiempo. O dicho de otro modo, hasta que aparece el logo de Windows. Cuando tú ves ya en la pantalla el logo de Windows, es que ya está todo el hardware trabajando y ya digamos que empieza el software. Un tiempo normal pues puede ser entre 4 y 8 segundos, más o menos, dependiendo de cada equipo. Otra cosa a tener en cuenta, que seguro que te lo has preguntado, no se puede mejorar este tiempo, salvo que cambies la configuración de tu equipo, pero me refiero a los a los elementos, que cambies tarjeta gráfica, tarjeta de sonido o algo así. Logo de hardware, lógicamente. Así puede aumentar o puede verse reducido este tiempo. Otra cosa a tener en cuenta. Yo tengo Windows 11, aquí aparece como último tiempo. Quiero recordar que en versiones anteriores de Windows aparecía como última hora de BIOS. Es lo mismo, de acuerdo. ¿Qué ocurre si tenemos el valor 00 ahí? Pues simplemente es que tienes una versión BIOS antigua, que no es UEFI, que son las modernas, que desde hace unos años para... Perdón, que desde hace unos años ya sólo se pone la BIOS tipo UEFI. Y si no es UEFI, pues no lee ese parámetro. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir acerca de este curioso dato. Si tienen cualquier duda o me tienen que corregir algo o lo que sea, pues estaré encantado de verlo en los comentarios. Un saludo, que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao.